Y cada vez un mayor número de pequeños terminan siendo víctimas del descuido y mal manejo de las armas de fuego en sus hogares. Y por esa razón las autoridades decidieron emprender una intensa campaña de seguridad. Se trata, dicen los oficiales del Condado Harris, de involucrar a toda la población que posea un arma en casa para que este tipo de tragedias no vuelvan a repetirse. Nuestro compañero David Herrera nos acompaña con el informe. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Se trata de una iniciativa que está realizando la oficina del policía del precinto 1 del Condado Harris en conjunto con el proyecto Child Safe. Básicamente lo que están haciendo es regalar candados para asegurar las armas de fuego que están en casa. Esta alianza toma fuerza después de dos incidentes similares registrados en el área de Houston, en el que accidentalmente se dispararon dos niños con un arma que encontraron en casa. Lamentablemente en el primer caso que sucedió el domingo, el niño de dos años perdió la vida. Y el otro registrado este martes, el niño de cuatro años, quien es hijastro de un sargento de la oficina del Alguacil del Condado Harris, lucha por su vida en un hospital. De acuerdo a este experto del comportamiento infantil, los menores en esa edad son entrometidos. Y cuando los niños van a tener curiosidad, tenemos como padres tener que ser responsables con la casa, así como tapamos los enchufes eléctricos, hay que saber cómo asegurar otras partes o otros artículos en la casa que pueden ser peligrosos. Para apoyar la prevención, la oficina de policía del precinto 1 del Condado Harris empezó a distribuir de manera gratuita candados de seguridad para quien posea un arma en casa. Me gusta este tipo porque se sabe con seguridad que no hay una bala en el cañón de la pistola. El mecanismo es simple, se trata de un cable que en un extremo tiene un candado. A la hora de insertarlo, se asegura. Es muy trágico ver que niños mueren por el hecho de manipular una pistola. Si hubiera estado apropiadamente asegurada, aún ese menor estuviera con nosotros. Como autoridad, queremos darle a las familias el dispositivo ideal para asegurar sus armas. De acuerdo al jefe de la agencia policiaca, cualquier persona que requiera de uno de estos candados se lo puede pedir a cualquier oficial del precinto 1 que esté patrullando. O si lo prefiere, puede acudir a cualquiera de sus dos oficinas ubicadas en el 302 de la calle Preston o en el 7300 del North Shepherd Drive. Estos candados pueden ser utilizados en casi todas las pistolas, rifles y escopetas. Y bien, estos candados serán distribuidos hasta que se agoten. En el proyecto ChildSafe ha distribuido 37 millones de estos kits desde el 2003. Por nada, deje las armas al alcance de los niños, aunque estén aseguradas. Es la recomendación de las autoridades. Es la información que le tenemos desde la sala de redacción. Regresó con ustedes al estudio. Importante recomendación. David, gracias por esta información. Buenas noches. Gracias.